... Sí, estoy sacando. No sé si nos toquen. No, con cachorrito de... ...más, porque si no me viene, no me parece. Sí, es divino. Pero con la duda, con la mamá, mira lo que... Es el objeto colorado. Sí, pero cachorro. Mira, mami, me mató. Y la madre. ¿Están por ahí? ¿Y están... están dosis? Sí, sí, después veremos si sale, porque junto le están...